Ya saben que en este programa Madrid frente al coronavirus vamos recogiendo todas sus inquietudes, sus preguntas. Pueden hacérnoslas, les invitamos a que lo hagan. Y se las contestan expertos como por ejemplo Patricia Suárez, que es presidenta de A su Fin. Patricia, ¿qué tal? Buenas noches. Tenemos ya, fíjate, la primera pregunta que tiene que ver con el mucho papeleo que hay estos días. Vean. Mi padre es jubilado y va a cumplir 84 años. Nos ha llegado la carta de Francia de la jubilación para devolver con la fe de vida sellada y firmada. Entonces, en este caso, como las oficinas de la seguridad social están cerradas, no sabemos qué podemos hacer. Aparte, él es una persona de alto riesgo para salir a la calle, es muy mayor y tiene una enfermedad pulmonar. Patricia. Bueno, pues la administración y entre ellos la seguridad social han habilitado un servicio para que se puedan hacer este tipo de trámites telemáticamente. Es verdad que hay mucha gente que no tiene certificado digital, pero excepcionalmente les van a dejar acceder a los formularios para poder enviarlos y tener al menos una fecha de entrada de ese papel. Es verdad que no va a recibir la fe de vida en ese momento porque no tiene, si tiene certificado digital, sí que podría hacerlo. Si no lo tiene, no va a tener la fe de vida, pero al menos va a tener el justificante de que lo ha pedido. Y creemos que en esta situación excepcional que estamos viviendo, en Francia se lo van a aceptar. Situación excepcional que hace que también podamos recurrir a ayudas. Nos piden ayuda también a nosotros para ver cómo se tramita todo. Vean. El gobierno dice que van a aprobar unos minicréditos para pagar el alquiler. Entonces, ¿en qué bancos están realmente los minicréditos? Bueno, lo primero que tienen que hacer todas las personas que quieran acceder a estos créditos es comprobar que cumplen con los requisitos, que son tres. Haberse quedado en el paro o, si eres profesional autónomo, tener menos ingresos. No superar los tres sueldos del IPREM, que son 1.600 euros, y que el alquiler y tus gastos superen el 35% de tus ingresos. Si lo cumplen, tienen que hablar con el casero. Si el casero no se viene a querer hacer una quita o un aplazamiento, lo que sea, entonces es cuando ya podré ir a cualquier banco a pedir un préstamo ICO para este alquiler. Y le tendrá que dar un préstamo durante seis meses de máximo 900 euros, sin gastos y sin intereses. Más de ayudas, Patricia. Nos dicen, soy autónoma y he cerrado mi negocio, que es una academia. Academia de enseñanza. Desde el 14 de marzo, la presidenta de la Comunidad de Madrid ha dicho que pagará la cuota de autónomos la región de marzo y abril. Marzo ya nos la han cobrado. ¿Qué hay que hacer para solicitar esta ayuda de la comunidad y si es compatible con la ayuda del gobierno? Bueno, en primer lugar, todavía no se sabe cómo se va a articular esa ayuda, porque lo acaban de anunciar. Y hace un par de días nos dijeron que iban a hacer una plataforma de solicitud. Creemos que va a ser compatible, porque por un lado son ayudas distintas las del gobierno y las de la Comunidad de Madrid, pero hasta que no esté la plataforma habilitada no lo van a poder pedir. Y entonces, desgraciadamente, hasta entonces va a tener que pagar. Y una vez que tenga la ayuda, recuperará ese dinero. También, Patricia, hay dudas sobre bajas médicas. Bueno, él podrá solicitar la baja médica, pero el que se la tiene que dar en realidad es un médico. Si el médico considera justificadas estas razones para darle de baja, no se le puede despedir. Y menos ahora que se han prohibido los despidos en plena crisis de esta pandemia. Por tanto, que vaya al médico, que le manifieste su preocupación. Y si el médico considera que efectivamente tiene motivos, tendrá una baja y no tendrá despido. Patricia, nos dicen, buenas tardes, soy peluquera y me gustaría saber si puedo ir a prestar servicios a un domicilio. Algunos lo necesitamos. Y si es así, ¿cómo podría justificarlo? Bueno, lo tiene que justificar siempre y cuando sea una persona esencial. Quiero decir, hay determinados servicios como los sanitarios, a determinadas personas que sí que se consideran esenciales. A mí me cuesta trabajo creer que en esta situación que ahora mismo estamos pueda justificar esa necesidad de asistir a una persona para arreglarle el pelo. Entonces, lo veo complicado realmente que lo pueda hacer. Muchos se están lanzando directamente a cortárselos ellos mismos. Luego verán los resultados. Otra sobre el traslado a un aeropuerto. Yo he cortado hoy algún pelo. Y el resultado, ¿qué? Bueno, ahora nos lo cuentas. Bueno, que te lo diga mi hijo y mi marido. ¿A el aeropuerto? ¿Cómo se justificaría? Dice Patricia, respecto a recoger a un familiar a un aeropuerto, si podría hacerlo. Sí, no, en principio no lo puede hacer. Esta persona tendría que utilizar el transporte público o un taxi, salvo que fuera una persona que tuviese algún tipo de discapacidad o que no pudiese trasladarse ella sola, en cuyo caso sí estaría justificado. Sería el único caso. Pero si vas a recoger a una persona que puede valerse por sí misma, se tiene que venir ella sola desde el aeropuerto. Inquietud también, Patricia, por una no renovación. Tenía mi contrato de 45 días a prueba. Quiero saber, porque ya me han dicho que no he pasado la prueba por el tema este del virus, si yo puedo cobrar de ERTE. Bueno, aquí están mezclando dos cosas. Una cosa es el ERTE y otra cosa es no haber superado la prueba. En este caso, el gobierno lo que ha establecido es que no podamos despedir a nadie en este periodo. Pero la consecuencia real no es que no la podamos despedir, sino que su despido va a ser más caro, porque sería un despido improcedente. Entonces, echarla la pueden echar, pero tendrían que pagarle la indemnización por ser un despido improcedente. Bueno, pues gracias Patricia por responder a todas las preguntas que nos van llegando a nuestro número de teléfono y saben que pueden seguir enviándolas. Muy buenas noches, Patricia.